muy buenas noches bienvenidos al canal un día más y se está hablando mucho del cuádruple witching leches de ya meter miedo de un mercado que ni siquiera es el nuestro hay vencimientos de alguna cosa por ahí evidentemente eso va a hacer que haya mucha liquidez en el mercado puede ser que entre esa liquidez pueda entrar en el mercado cripto pero no tiene por qué puede ser que esa liquidez afecta al mercado normal con una bajada pequeña bajada x muy rápida y que después puede afectar al mercado cripto porque tomen posiciones con un poquito más beneficiosas de las que tenían el tema de futuro el bitcoin afecta un día dos días no sé cuándo afecta no creo que la confianza en esta es la subida que llevamos haya calado tanto como para que haya tanto capital para que afecte de tal manera al mercado normal el mercado de futuros todavía si hubiese habido un poquito más de fomo si diría bueno pues puede afectar gravemente pero no lo veo de momento las correcciones que están haciendo son totalmente normales lo que decíamos esta mañana estamos en una zona de acumulación así que vamos a verlo y comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque como le doy yo madre mía que me equivoco de botón siempre que toco algo bueno lo que decíamos que ahora mismo los movimientos que está viendo en general son normales y corrientes todo ya sabemos que en este mercado todos dependen de bitcoin si eso está claro cada vez hay también una mezcla con éter independencia con movimientos que puedan hacer terceros pero básicamente es bitcoin el que manda es el rey en el cherry de la ciudad que se carga a los malos entonces ahora mismo una caída de bitcoin hasta una zona de soporte se puede puede caer perfectamente pero perfectísimamente media de 50 en cuatro horas porque no y sería malo sería algo brutal no yo no lo creo vamos no veo no veo por qué no hacer algo así es decir hemos pasado una zona de soporte volver a apoyarnos en ella sería algo completamente normal y corriente y la gente diría no es que ha bajado todo eso todo eso vamos a ver de dónde estamos ahora hasta la media de 50 ya no ya no vamos a irnos hay hasta la media de 50 un 2 y medio por ciento por ejemplo tampoco creo yo que que se vaya a hundir bitcoin por eso ahora bien otra cosa es que me digas es que resulta que posiblemente nos vengamos con otra vez a probar el soporte que hemos estado tocando estos días después de haber hecho un nuevo máximo de máximos anteriores permíteme que lo dude podemos bajar hacer un mínimo superior al anterior sí por supuesto más abajo por poder se puede claro que se puede bajar pero nos dejes llevar tanto por las especulaciones vale si vamos a nuestro canal vale lo que le toca si llega a bajar esa zona a ese dos y pico por ciento casi tres más o menos que podemos decir inclusive a la media de 200 es bajar a tocar la línea que tenemos aquí ya trazada vale estar muy atentos muchas veces no miréis los precios muchas veces lo que hay que mirar es donde estamos de otra forma de una forma menos condicionante como puede ser un precio vale un precio te condiciona muchísimo muchas veces sobre todo si te has ido a hablar de meter dinero porque te hayas metido con un multiplicador muy alto en futuros porque hayas metido más de la cuenta ahí sí te va a condicionar si estás en el spot no te va a condicionar nada porque es simplemente una cuestión de tiempo nada más entonces si lo miramos en diario vemos como esta zona de resistencia vamos a ponerla ya como soporte porque la hemos pasado con la tontería lo tonto lo tonto pues lo hemos pasado ahora una vez pasada que veis que aquí fue un soporte soporte clarísimo ha sido nuestra resistencia la hemos pasado lo normal es que nos apoyemos es decir que si mañana tenemos un viernes que es un poquito rojo y baja esa zona no pasa absolutamente nada es algo totalmente normal y corriente es decir se puede venir hasta inclusive hasta la línea de 200 y no pasaría absolutamente nada yo pienso que la de 50 pero en el caso que se vaya para abajo y ahora vemos en el caso de que se vaya para arriba lo deseable es que hiciera una vela verde a la parte superior a los 49.000 lo que hará no lo sabemos no lo sabemos pero yo te pregunto y me gustaría que me lo pusieras en comentarios si es posible qué harás si baja a la zona de 46.000 y qué harás si sube a la zona de 49.000 si sube a 49.000 vas a vender la operación que tengas me da igual yo no te pregunto si estás en futuro si estás en spot lo que sea si baja a 46.000 te vas a salir de la operación te va a saltar el stop coméntamelo coméntamelo y bueno y lo y a lo mejor entre todos podemos ver algo que uno no ve o que yo mismo no veo bien más allá de eso no no hay mayor interés de momento en bitcoin yo cualquier baja caída en esta zona pues será tomar ampliar alguna alguna posición pequeña de corto plazo y ya está en etéreo bien ha estado trabajando bastante bien en él por la mañana ahora está cayendo y pues está cayendo bitcoin pues este tiene hace lo propio tiene aquí en la zona de 3.500 un poquito de soporte no sé si llegará a él o tendrá que caer un poquito más abajo depende de lo que haga bitcoin volvemos a lo de siempre vamos a quitar estas este canal que ya se rompió bueno vamos a dejar vamos a dejar si acaso el superior del canal pero bueno más allá de eso no es momento de transición como he hecho esta mañana hay veces que no hace falta hacer nada y simplemente hay que esperar es una cuestión de tiempo y de gastar todo ese tiempo y de venir pues ahora caerá se apoyará donde le corresponda bien en esta zona de los 34.400 o bien en la zona de 3.500 3.400 3.500 está ahí donde puede donde puede apoyarse y ya y después ya veremos cómo cómo sigue cardano está perdiendo fuelle parecía que iba a tirar más arriba bueno pues para mí es volver a acumular ya lo he dicho muchas veces vuelve a la zona de compra pues si vuelves a zona de compra que haces pues comprar ya está más en diario vamos con mercado bueno eso sí la tengo aquí pues sí pues está una de mis niñas bonitas ya lo sabéis ha ido bastante bastante bien ahora vamos a ver las peticiones que habéis hecho ganadores perdedores importante slp sigue sufriendo esta mañana está sufriendo ya ahora está sufriendo pues no sé si más o menos pero más o menos por la misma zona un poquito un poquito sufriendo un poquito más quizás no no está no está bonito no está bonito y mientras las cosas sigan así no está no está bien ren por ciento ave no me gusta nada la vela es bastante bastante feota no sé cómo terminar el día pero esta vela no es nada bonita abrazando a la anterior más inclusive por debajo de la mecha más fea todavía y dex y dex y dex y dex y dex está perdiendo la anterior mínimo diario y si sabéis que nos vamos a los 0 40 qué más tenemos aquí bueno boson que ayer la veíamos parecía que iba a arrancar no ha terminado de arrancar y seguramente pues zona de soporte no está tiene que seguir tonteando aquí vamos a ver si la medida de 100 le soporte para volver a tirar hacia arriba pero cuando la de 50 empieza a curvar vamos a ver qué nos dice lo linguan vamos a encenderlo de momento la este cruce es bastante feo también el de la ema 20 con la línea de 50 es feo de feo de cojones pero bueno puede ser que la niña de 100 soporte y la zona de soporte aguante pero es lo que tiene con estos valores que tienen tan poquito tiempo tiempo visto leal y tenemos aquí dos posibles soportes que ya lo vimos esta mañana vamos a pagar el lenguán para que no nos moleste tanto las y otras tres cuartas de lo mismo parecía que podía arrancar bien el día de momento primera zona de soporte no es bonito abrazando el día anterior no es bonito vale yo que puede ser simplemente venir a hacer un mínimo para luego hacer otro máximo si también es posible pero la vela bonita no es la forma en lo que está haciendo esto ya es cuatro horas sí que puede ser vale que venga la línea roja lo que decíamos apoyarse para volver a tirar hacia arriba pero hasta que no lo tengamos más claro lo vemos porque también va a hacer un cruce feo que os haga los votos no le gusta ya sabéis todas estas pequeñas cositas que muchas veces el día que se da la vuelta a la cosa pues bueno qué más tenemos por aquí bueno en jim coin en jim está en la zona igual que puede ser un posible soporte puede pararse ahí y dar la vuelta ya veremos el momento de artigo bonito bonito no es beta tres cuartas de lo mismo el esquema es muy similar lo para que en vez tenemos una zona de esta línea de tendencia que quizás igual nuevamente haga de soporte y vuelva a tirar hacia arriba vamos a ver qué nos depara mañana mañana es un día muy muy importante a parte de todo ese dinero líquido que se va a mover en el mercado en general que pudiera algo venir a la parte de de kipto bueno ya veremos a ver con toda esa fantasmería que hay por ahí por eso titula así el vídeo porque no sé me parece que el tema de de estos wich y los wich y un cuadruple wich y un day te lo ponen inclusive dice que algunos lo escriben hasta mal todos los futuros que van a expirar todas sus opciones sobre índices el futuro sobre acciones opciones sobre esas esas acciones son muchas cosas pero es todo sobre acciones hay una pequeña parte para afectar a nosotros pero el resto es todo el mercado exterior entonces vamos a ver cómo afecta mañana en los mercados vale ya lo veremos pero que tampoco se hagan mucho más puzles y o mezclen churros con merinas o churras con merinas perdón porque no es así audio de bueno si van a partera perdón para los de shiva para los de shiva si así va se ha pegado aquí una fantasmada tremenda para arriba vamos a ver cómo acaba pero oye fantástico me alegro mucho por mucha gente que seguramente ha recuperado mucho dinero y eso es muy bueno audio ayer decíamos que en cualquier momento hoy podía saltar y efectivamente lo ha hecho para reventar el canal hacia arriba que no había llegado muy bien a la parte inferior del canal y podría estar buscando la ruptura pensaba que quizás podía primero por volver a apoyarse otra vez igual que hizo una y otra vez por una tercera vez y tira para arriba pero no ha decidido tirar para arriba importante cierre por encima de la línea de tendencia volver a apoyarse en ella para seguir sería lo ideal pero muy bien muy bien el movimiento de audio o gn otro del cípico a intentar cerrar esta u que tenemos en todos que está llevamos varios días hablando ya de ella a rdr 3 cuartas de lo mismo con la misma forma alis igual ya un poquito más abajo tiene que intentar y más a más arriba lo que bueno ya todavía no ha salido el diente de 200 la media la línea que decimos pues bueno etcétera que se ha intentado correr mucho para cerrar la u y claro la da una ducha de realidad de mercado de hecho de quieto para o para un poco vamos a ver si cierra en una zona intermedia pues por estos máximos de aquí sería interesante un cierre para mañana intentar atacar nuevamente la de 200 si no le va a costar dos o tres días más romperla bueno lo libre y que es bueno enhorabuena los que vais consiguiendo y dando de alta en library porque mira ahí ahí siguen subiendo poquito a poquito a ver si entre todos hacemos que sigan subiendo cuanto más adeptos mejor lleva mucho tiempo ya este proyecto funcionando ya mucho tiempo pagándonos esos lbcs y es igual que los presets a 25 céntimos estaba hoy a 25 centavos perdón que siempre siempre lo digo de aquella manera pero vamos vamos a ver cómo está pre search no sé cómo habrá acabado el día a lo mejor ha bajado está bajando bitcoin y demás y abajo un poquito de 25 que estaba por la mañana está en 23 y medio pero joder es que por no hacer nada estaban pagando centavos 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 cada vez trozos de lbc cada vez que haces una búsqueda bueno la mayoría gente ya tiene unos cuantos library y unos cuantos presets y oye pues va sumando todo esto en el caso de presets cuando tienes mil los puedes sacar pues esta mañana estaba a 0 25 significa ya que tenía 250 dólares por no hacer nada simplemente por buscar solamente por hacer las búsquedas que hago con con google pues lo hacemos con pre search y ya está entonces por algo tan sencillo que haces todos los días que te estén dando dinero sea esto lo sumas pues que en vez de ver los vídeos en youtube los veo en library me pagan unas propinas y encima subo vídeos subir vídeos de lo que sea da igual como si es un vídeo de una foto con un montón de música de fondo pues otro subirlo si la gente lo ve al final los premian entonces todo creo que vale la pena creo que vale la pena porque al final de año pues 250 de este más del library pues te juegas cuatrocientos y pico ya son cuatrocientos pavos más un poquito de 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 lo diré del del break más otro poquito de chicos pues al final yo que sé los tokens que vas cogiendo en coinbase te abres la cuenta y el coinbase ya sabéis que veis los vídeos y te van pagan te pagan dólares de esa criptomoneda en cuestión no sé yo creo que vale la pena mojarse un poquito y al final de año juntarse con una paga extra solamente esas cosas sobre todo porque sé que hay gente que oye pues si no lo ganas y lo puedes conseguir así me parece una forma genial y sobre todo dices hostias que he perdido en inversiones o he hecho una operación mala hostia pues joder si te lo recuperas con estas cosillas y teniendo un poquito de paciencia al final de año se nota es una paga extra final de año es una paga extra un poquito de continuidad es una paga extra ya lo digo si no pasaría de para que para que analice lo voy a decir si a mí me es indiferente yo lo sigo haciendo igual así que bueno tomar buena nota y ahí debajo tenéis los links volvemos al abrir y que bueno ya hemos visto tal luna 1,99 muy bien ha venido a la zona de soporte caída soporte y intentar otra vez hacia arriba el día está un poco raro tenemos una vera indecisión porque el resto del mercado está raro atom que ha estado bajando pero se ha recuperado un poquito vamos a ver cómo quiere cerrar cómo quiere cerrar pero estando bitcoin así un poquito dubitativo todos un momento de transición yo creo que hasta la semana que viene no lo vamos a arreglar así que mañana sea un día de boom pero yo creo que hasta la semana que viene no no se va a menear mucho más va a estar un poquito aburrido si bajas yo preferiría que bajas un poquito vale porque hoy me vendría bien para coger alguna posición por ahí pero bueno cada que también lo tenemos por aquí contra el bitcoin bien porque en esta zona vamos a estirar hasta aquí para que se vea bien de dónde viene resistencia 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 cumple ha pasado que debería hacer ahora que sería lo ideal bajar al soporte apoyarse en él para seguir aunque aunque eso va a depender desde el resto del mercado ni más ni menos bien peticiones tenemos por aquí que habéis pedido tkv tkv que con este cabo de fiar es para que a ser tkv pues no me sale nada de cabo pero tkv no me sale de caer y diga si me sale aquí de aquí de aquí pero no sé la pide humberto vamos a ver los comentarios a ver si soy yo también muchas veces a mí se me va la pinza no pero comentario de para papá barba a tv cajo es pues como si yo tv caja ya me parecía contra el títero venga vamos a ver que era dices tuve que haber donde está metido es que no lo ha salido no es que nada sabes que también lo han crecido y el pelo madre mía este es un recién nacido tiene muy mala pinta parece que está infravalorada pero es que no podemos saber si está valorada infravalorada pero si acaba de salir no sé si vamos a buscar en otro exchange tv acá no más tendréis pero yo creo que aquí tampoco nos va a decir nada no no da un poquito más historial de cuando salió ahí una gran subida caída está infravalorado vale no sé de qué es el proyecto que me dices hablo de proyecto y creo que está infravalorada hasta que de momento de momento no ha podido con la línea de 200 para intentar atacar una dos y tres veces ha caído se ha apoyado en la de 100 eso quiere decir que esta zona va a ser un soporte llamarlo en principio técnicamente por técnico fíjate desde aquí vale pam 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 soporte está en esa zona peleando importante que lo recupere para intentar volver a atacar la línea de 50 y ya desde más abajo 100 tiene apoyo también la línea de 100 que no los pierda vale es importante que no los pierda porque ya se nos viene a estos piquitos de aquí abajo se nos viene a 0 12 de momento la zona de los 24 25 es la que tiene que intentar salvaguardar y volver a atacar pues éstas esta zona que tiene aquí de acumula acumulación pues tira para arriba intenta tirar las más no te puedo decir porque claro hay que tener en cuenta la salida vale que esta caída vale entiendo que es la misma salida que tenemos por aquí no está ahí después terío vale entonces la salida la tenemos en esta mecha salida caída y a partir de ahí vamos vale poca poca cosa decirte vamos a ver cómo se lo están tomando en balance con este proyecto pero no tiene no hay por dónde cogerlo me gustaría decirte algo más pero más allá de ese soporte y esa resistencia que además la tenía bastante clara porque la teníamos desde el nacimiento vale aquí así que se apoyó tiro para arriba y la perdió y aquí ha sido resistencia y bueno pues estamos a ponerse en rojito y vamos a ir siguiéndolo de vez en cuando si me lo recuerdas yo la vamos mirando y a ver qué que va haciendo ya cuéntame en comentarios de qué narices va el el proyecto aunque sigue alguna vez que es un proyecto y tenéis priser descargado pues venís aquí le dais tvk y le decís que lo busquen el coin market cap y directamente os lo va a buscar si no está en coin market cap que de momento parece ser que no está y vamos a volver a hacer la búsqueda aquí vk de revista el coleg de vk sí coña está aquí no es porque no me ha dado bueno 0 24 imagino que será éste vamos a ver si es verdad 0 24 y según esto es 0 24 7 6 sí sí vale sí el gráfico el gráfico aquí te engaña porque como te lo ponen como les da la gana vale sí efectivamente aquí está vale nos dice veis aquí debajo no dice el precio leer más dice que es terra virtual coleg es una plataforma que es no fungible el token de nft se consiste en que ofrece el problema de estas plataformas 2,6 millones en tres ramos de vendedoras de tokens para un pichos ¿Coleccionables de Legendary Entertainment y Paramount Pictures? Y está así. El proyecto fue hecho en el LTTT Token. Se lanzó el 16 de diciembre del 21. Ah, vale. Tarda mucho en lanzarse. ¿Quiénes son los fundadores? Ocean Software. Si esto es verdad, no está mal. Habría que indagar un poquito más. Pero claro, es que NFTs está bien, porque si realmente tienen NFTs de Legendary Entertainment y Paramount Pictures, es bueno. Eso es muy bueno. Pero es que, claro, el problema es es que NFTs hay 27.000 plataformas en la misma. Entonces, cuando un proyecto, para valorar un proyecto bien, tenemos que ver, bueno, aparte del proyecto en sí, cuál es su competencia, quién son sus fundadores y cómo están desarrollándolo, qué vida tienen, porque aquí ya nos podríamos ir. Bueno, aquí tenemos los mercados, Binance, Gate y Uniswap. ¿Qué futuro tiene todo esto? Es lo que tendríamos que ir viendo. Pero bueno, los holders, las noticias, si es que hay algo, aquí habla mucho de NFTs, pero porque tal, de sus redes sociales. ¿Vale? Aquí tiene algunas cosillas que parece que están vivos. A las dos, a las tal, están el 15 de septiembre, están continuamente publicando. Bueno, eso es bueno, eso es muy bueno, eso quiere decir que están muy vivos. Pero bueno, más allá de eso, a ver cómo lo absorbe el mercado. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que es muy bueno, es el tema de Legendary y de Paramount Pictures. El resto, pero vamos a ver. Porque lo que tiene Legendary y Paramount Pictures es que se puede ir a cualquier plataforma en cualquier momento. Que sea mejor que la que tienen ellos. Pero en principio tiene buena pinta. Como dices bien, como proyecto. Ahora, una cosa es que un proyecto tenga muy buena pinta y otra cosa es que el mercado le guste y se meta en él. Y tendrá que madurar. Necesitará más tiempo porque el token es de diciembre. Con lo cual tampoco no tiene ni siquiera un año. Vale. Vamos a tachar TVK de la lista. Y luego Radi en el canal de público de Discord. Nos ha perdido aquí unas cuantas. Además contra Bitcoin. Bien. Interesante. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Contra Bitcoin. Vamos a ver. Para el Bitcoin. Y nos ha pedido XLM Stellar. ¿Dónde tenemos a Stellar? Por aquí. Sabía yo que la tenía. Bueno. Fíjate. Si me ha aparecido aquí. Vamos a ponerlo en diario porque si no. Está Stellar inmersa otra vez en esta zona verde que no me vuela ni un cacho. ¿Vale? Tiene que salir de ella. Llevo mucho tiempo. A ver. Yo Stellar la utilizo bastante. ¿Vale? La utilizo para mandar dinero de un exchange a otro porque es rápida, porque es muy barata. Y por ejemplo los library credits si los cambias o los o lo diría o los presearch si los cambiáis y podéis cambiar después a Stellar enviáis de un exchange a otro los Stellar porque es infinitamente más barato que enviar Bitcoin o que enviar Ethereum. La mayoría de la gente coge y dice ah lo voy a cambiar por Bitcoin. Lo cambian por Bitcoin y cuando quieren enviarlo a otro exchange dicen hostia el paro que me están dando pues no cambiarlo a Stellar que siempre va a ser barato y lo enviáis a otro exchange en Stellar luego lo volvéis a cambiar a la moneda que os dé la gana a Bitcoin a Euros o a Dólares o a lo que sea y ya está más fácil más barato más rápido sobre todo súper económico unos centavos. No está bien Ethereum está bien de momento está muy muy afectada por todo el mercado y ella misma no está tirando no acaba de tirar o sea este máximo que hizo no ha sido capaz de estar por encima de esta línea roja y amarilla que tengo ya son líneas muy antiguas muy muy antiguas y no es capaz de mantenerse por encima por eso yo digo mientras esté en esta zona yo no tiene que hacer una zona de consolidación por encima de ella para que yo entre en Stellar y lo mantenga mientras tanto no porque ya he sufrido mucho con Stellar y no no me lo siento y es un proyecto uno de los que más me gusta por no decir que es el que más me gusta de hecho creo que lo utilizo más incluso que el propio Bitcoin mucho más usable pero no como inversión no fíjate que curioso pues decimos siempre no la adopción la usabilidad pues un proyecto súper usable y no sin embargo no tira no tira no tira no tira como inversión pues no no está saliendo bien Comp Compound sí Compound es otra historia tiene mucho apoyo tiene muchas veces y no quiere decir que sea mejor que Stellar vamos fíjate que tenemos aquí su línea de tendencia y justo está tocándola que no la pierda vale pues si la pierde pierde este mínimo anterior de los 0.008 pues ya nos vendremos pan más abajo vale caeremos un pellizco tenemos todas las medias perdidas es lo malo con lo bien que ha estado Compound pero ahora mismo ya te digo si pierde esta línea de tendencia que ya está a puntito luego la ha recuperado está volviendo a tentar otra vez la suerte pues vamos a ver que se nos vendrá pues posiblemente la zona de este mínimo anterior que más tenemos Matic Hatematic Contomatic Matic aquí lo tenemos hoy está perdiendo un 1.8 estaba bastante bien estaba empezando a salir hacia arriba pero hoy ha tenido una salida espectacular de hecho esta mañana estaba como mira Matic mira Matic y se ha desinflado se ha desinflado como se está desinflando la mayoría del mercado entonces bueno Matic le toca esperar tiene que consolidar más es bastante probable que en un momento dado pueda venirse a buscar la media de 200 y si será una oportunidad mientras tanto yo mayor interés no le veo está consolidando vale está porque está toda esta zona vamos a marcar hacia toda esta zona que veis desde este mínimo que hizo aquí todo este movimiento vale es una consolidación de la zona está intentando consolidar un soporte porque aquí cayó cayó muy fuerte que sí que fue a poquitos y venga vamos a desgastarnos poco a poco pero pero es una caída tremenda vale pero es una caída buena me explico había subido muy violentamente demasiado vale y esto que el mercado lo absorba es complicado es un proyecto que de 0 a 100 pues como le puede pasar a Solana vale ha gustado ha tirado y está en todo todo esto es una zona de Golden Pocket vale se lo pongo para que lo veáis porque vamos a poner un rectángulo desde la línea azul a esta inclusive esta línea naranja pero vamos básicamente hasta la línea blanca todo esto es el Golden Pocket del movimiento desde enero del año pasado o sea es brutal que quiere decir que toda esta consolidación es muy muy buena y que tarde o temprano va a romper al alza vale pero que es lo que necesita acumular no tiene volumen no tiene volumen veis como no hay volumen en el momento empieza a subir un poquito el volumen a tramos anteriores fijaros la fiebre la fiebre de FI ala venga volumen patapum para arriba y luego decimos bueno nos vamos a los NFTs pero ha llegado a un punto en el que ha encontrado un buen soporte vamos a una muy buena zona muy equilibrado por el porcentaje de caída y ahora le toca terminar de consolidarla y arrancar yo yo estoy convencido que arrancará es Matic es Matic recordad es Matic vamos a ir estirando estas zonas vale esta zona de soporte ya no es ahora es una resistencia fijaros de como como estaba esta es otra resistencia pero bueno de momento la vamos a quitar la quitamos la quito porque psicológicamente ver dos resistencias encima no es no es bonito vale entonces está ahí y luego pues podríamos tirarle una zona de soporte que nos va a venir aproximadamente desde aquí hasta aquí ahí aproximadamente vale vamos a decirle que esto es un soporte vale entonces veis que aquí tocó con este pedazo de mecha que hizo ya fueron las intenciones que a donde ha ido después eh volvemos a tocar volvemos a tocar casi casi hemos llegado entonces cualquier toque a esta zona o ya media de 200 eh puede ser una muy buena oportunidad vale puede ser no quiere decir que lo vaya a ser ni que Matic mañana no pueda venirse incluso a esta zona de soporte anterior que tiene pero si el mercado arranca arrancamos otra vez eh Matic va a volver a arrancar y yo estoy convencido que va a llegar a su máximo anterior eh vale esto hasta aquí las peticiones vamos a ver si hubiese alguna cosa más por aquí pa 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 no 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 para cualquier cualquier petición que tengáis me la ponéis y yo encantado os la haré eh llegar vamos a repasar si nos han puesto algo en el canal de de Discord y si no pues nos despedimos con Bitcoin hasta mañana a las 8 es un decider lo de las 8 eso eso debería estar prohibido vale a mí no me está diciendo ánimo que no yo soy físico y si te puedo ayudar en algo tan solo dímelo y estaré encantado de ayudarte pues sí pues sí a ver si me das algunos consejillos para llevar mejor el hombro porque tengo un dolor tremendo o sea lo llevo bastante mal eh bueno aquí están hablando de Atani también bien genial esto fijaros lo que cómo evoluciona en la comunidad que gente que antes del verano no sabía prácticamente nada y que ahora está ayudando a resolver problemas a los demás eso es que es gente que son alumnos de la academia entonces es gente que ha aprendido y ahora es capaz de transmitírselo a terceros y ayudarles eso es la hostia eso es lo que vale una comunidad bien no hay más no hay más peticiones volvemos a Bitcoin sigue cayendo estamos en cuatro horas vamos a verlas de una hora por curiosidad vale vamos a irnos a la zona de soporte que es donde nos tenemos que ir a ver si podemos trincar algo así un poquito decente fijaros bien yo no sé si va a caer hasta la parte de sobreventa si cae a la parte de sobreventa aunque sea puntualmente es una oportunidad muchas veces estamos delante y lo único que nos fijamos es en la mecha no no fijaros aquí porque aquí os va a decir cuándo puede parar vale y cuándo se puede en un momento dado comprar cuando toca una vez normalmente tiene la fea costumbre de tocar una y dos veces incluso en la escalada que luego tiene posterior cualquier subida y caída que hace hace que el precio baje incluso más entonces en esas hay que eso es compra compra y compra pam 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 y luego ya subir hacia arriba pero paciencia ahora lo que digo es simplemente transición después de toda esta subida que esperáis que no va a bajar joder pues no es normal si nos ponemos en diario vale después de toda esta subida que pasa que no vamos a hacer ninguna corrección pues claro que la hay que hacer de aquí aquí la que está haciendo es chiquitita es muy chiquita vamos a quitar de aquí para que veáis los dibujos no me ha quitado todo cabrón voy a ocultar dibujos no quiero ocultar ocultar indicadores bueno vale no vamos a ocultarla que por culo la línea verde vale esta línea verde que marca en 43.852 este apoyo aquí es un apoyo super mega potente es decir que ahora después de haber pasado esta zona de resistencia ahora es el soporte bajar a ella no es absolutamente nada incluso puede bajar a lo que hemos dicho a 50 y a 200 así que relax paciencia y esperar que por lo que fuese se cae aquí es volver a comprar punto punto pelota en 4 horas fijaros que si volviese a caer aquí estaríamos otra vez abajo sería una super oportunidad porque aunque aunque no fijaros aunque no pudiera volver al máximo si cae otra vez aquí haciendo una compra aunque fuese solamente para intentar volver a tocar aquí como resistencia hostias es un 5% yo no sé el valor que le dais pero para mí un 5% en bitcoin es una pasta vale es una pasta depende de cada uno como haga las operaciones así que bueno vigilarlo estaros atentos y ver en qué punto pues para vosotros pueda ser bueno entrar pero muchas veces el no hacer nada es lo que mejor te va y ahora mismo yo ya lo he dicho esta mañana es un momento de transición esperar que llegue alguna oportunidad se aprovecha y ya está y punto pelota y no tiene de momento más interés de momento para mí tiene que bajar más el precio para hacer nuevas entradas si no no lo veo interesante así que como digo siempre chicos chicas mantener un poquito de liquidez para estas cositas invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompañe chicas 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 CC por Antarctica Films Argentina